Ok, esto es Biorapfear, está el bass en el ritmo hermano, esto soy yo, ajá En 1998 yo ya escuchaba rap, yo era fan de los tiros, quería tener la voz del Juan No lo olvidaré jamás, escuchando a seres humanos fumando cigarros escondidos de mamá En ese tiempo hermano no había muchos medios, pero feria del disco vendía hip hop chileno en serio No había mucha piratería en internet, la mayoría de la música eran cientos de cassettes 1999, menos brillo que yo rayando paredes, no había muchas mujeres Me discriminaban por ser nuevo en el hip hop, los raperos de ese tiempo que hoy en día no lo son Así iba mi vida llena de sonrisas, aterrizaba mi alegría en aerolíneas maquiza ¿Por qué? Porque esta música suplía las ausencias, yo quería ser rebelde como la frecuencia 2000 El niño problemático en el cole, mi hoja de vida era una biblia llena de sermones Mi primer beso, escuchando hip hop para mi cumpleaños recibí el cassette antifaxes La escuela de la vida, un ejemplo de la calle, una puñal a la espalda, no se la doy a nadie No lo digo por mi, sino por mi familia, era el tiempo que ese rapper era andar metido en riña 2001 En este tiempo improvisaba raga, mexicano, vico, sí, maestro y tempo la llevaban Y no, no me avergüenzo de ello, lo más valioso es el recuerdo de pequeño Soñaba con tocar el cielo y tener un sello para crear todas mis producciones De momento estaba bien solo escribiendo canciones, mientras mis compañeras bailaban tecno y achir Lo mío era el doble H, nunca se grabé mis primeras frases Buena perro, mantener nivel de frente el MJC Los cabros en la calle, hay calle, y me llaman Ra, ese soy yo Buena perro, mantener nivel de frente el MJC Los cabros en la calle, hay calle, y me llaman Ra, ese soy yo 2002, Zubac, Dr. Dr. Dino, Dorios, B.I.G., fluye Me gustaban más Ayan Zubac y CPV Quería demostrar toda mi habilidad, pero mi estilo fue una mezcla entre mexicano y SFDK Así me junté con el Aldo y empecé a grabar Si equivocaba era Dani pa' atrás, volver a empezar A veces me salía de una, a veces no Pero sonar en CD, hermano, fue lo mejor 2003 En este año conocí al Mario Mi primer grupo, mi primer escenario Y aquí estamos sonando con lo básico, lo clásico Un antipopartesa y un micro dinámico Pero... Los problemas de grupo nos separaron Nuestro destino estaba marcado No fue tan malo, con el Mario nos juntamos Lo hablamos, nos viramos Todo en paz, hermano Pero cortando por lo sano 2004 Me daba cuenta de que la vida es sabia Acabamos grabando en el estudio de la mía mafia Conocimos el Impacto, el MJTronics y el Choppe Y esos temas se perdieron, no sé cómo ni sé dónde Puedes perderlo todo y perder la paciencia Pero... Mientras más se pierde, más ganábamos experiencias Eh... Si no se sabe, se averigua No hay tregua El rap se volvió mi necesidad, mi agua 2005 Conocimos al Nico, al Jaime, al Hall, al Magno XO de Ho, estábamos al mando Al Tano, al Negro, a los pelados Robles Pasé de Ramse a Grand Rap, ese era mi nuevo nombre Pelea ciego, plaza, cerveza Vino con mi juerga ¿Qué pasa con un Grand Rap? Que nunca, nunca fuma hierba Me separé del grupo y busqué mi respuesta Me alejé de mi hermano el Mario y golpeé en otras puertas Buena perro Mantener ni perro de frente, le me guisé Los cabros en la calle Hay calle Y me llaman Ra Es eso Yo Buena perro Mantener ni perro de frente, le me guisé Los cabros en la calle Hay calle Y me llaman Ra Es eso Yo 2006 Yo, sí que sé de fracaso Pero firme Escribiendo hasta que se me parte el brazo Fueron tantas las personas que no cumplieron sus palabras Pero el Diego me brindó su ayuda y me grabó el pirata Track tras track Buscaba mi identidad Gracias al rap Conocí a gente real Habían tantos colegas buenos que me sentía diminuto Si los nombrara uno por uno me faltaría los minutos 2007 El pirata sonaba filete a base de buenas letras y sé que se me respete Me creía el mejor Y con ello vino el ego grave error Seré el mejor cuando no lo diga yo Y busqué otros lugares y otros beatmakers Encontré a Métrica 27 y al geste Y fueron Fundamentales en mi vida de MC Con un nuevo proyecto en mente llamado The Real Sheet 2008 Fui feliz grabando ese CD Me apañaron cabros como el Rainy y el SLC Nos vi de DLV de Macro D Del Odismo y del Heels La grátula de Don Chills En el intro rebobiné el cassette Gracias Al Óscar, al Diego, al Mata y al Duster Gracias Esto es lo único que tengo para darles gracias Estos son sus logros Cuanto escucharon el tema Amiga y vieron a sus amigas con otros ojos 2009 El tema de conversa en el foro Link de descarga para todos Gracias a esto no me siento solo A esta mierda la hago gratis, ya tu sabes Estoy más que pagado cuando me saludan en la calle No quiero fama ni dinero, no No estoy rapeando, estoy jugando en la pinta Porque la llevo Este año me lleve varias sorpresas desde afuera Hasta en otros países Escuchaba mi letra 2010 El Mario se fue con el macro Hicieron un grupazo Leí 20 mil para mis hermanos Un abrazo Me sentí en la nube esteloneando a Basta Rames No me lo podía creer Ni siquiera en el backstage Y sigo siendo esto Con suerte cobro en un directo Tengo mis pretextos Sigo cuidando el texto Sobre todo porque esta es mi historia ¿Cuál es la tuya hermano? Sácala de tu memoria Así hermano Vio rap fría 1998 2010 Una vida en el rap Esta en base la instrumental hermosa hermano Gente moviendo niveles Yeah, yeah